Ya hace ya un tiempo, no lo llamé, no lo llamé, no lo llamé, no lo llamé, Cachilla, para que la regaza, ellos querían molestarlo, pero o sea, molestarlo en el sentido de buena manera, oh, vean nada más muchachos, tenemos aquí al niño, al muchacho, al joven, que hace un tiempo lo grabamos, el día de hoy estamos por acá, y Cabal lo vimos por acá, aunque Cachilla no lo llamara, él siempre nos sigue, les voy a invitar unos jugos, muchachos, y vamos a ver si les regalamos algo, para ver si, si quiere, quiere algo de tomar, va, paramos acá, va, sí, ahí hay tiendas, ah, sí, vamos a parar, hola, 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 qué tal, cómo estás, estás contento, oh, sí, estás contento, luego reconoce el carro, ¿verdad? Sí, sí, yo sí, sí, es cierto, Esa fue pura coincidencia, haberlo encontrado, ¿verdad? Sí, hijo, no, gracias, ya lo reconozco, a ver, otra vez, se hicieron para comprar el cubo, ya le hablo, ahí es porque ahorita está fuerte el sol, sí, y el de los otros se agarran rojo, así, atrás, fíjate, Wilder, de que, yo estaba pensando algo, bueno, pero como no, no vivimos por acá, ¿Qué es? ¿Qué es? no es que si no lo voy a pasar ya está todo ahí solo será que ahí solo? si fíjate cuando ya está ahí fíjate que que hacía la vez pasada lo encontramos por allá empezamos buscando la vela pero no la encontramos tampoco si la mamá tampoco la encontramos o sea no logramos controlar mucha información ay ay pero vamos este tal vez hoy si va si de repente primeramente Dios vamos a pasar donde el abuelo fíjate Wilder que lástima que no vivimos por acá cerca verdad vos y como para tener agüita ajá si verdad está rico está rico está bueno y como poderle comprar una de sus una de sus playeritas una de sus pantalometas la habíamos intentado la habíamos planeado así de esa manera pero como ya no regresamos a este lugar las cosas que teníamos ya no ya no como se llama ya no pudimos venir aquí también y yo al final no sabíamos que veníamos para acá para que veníamos simplemente pasamos de visita y yo lo dije seguro lo encontraron pues yo te decía yo no lo llamé porque quería ver si nos reconoce y... pero que no lo reconoce hasta nos siguió jajaja ese cancilla le hizo así aaaah por eso dale yo si no no va para ver para que no se fuera para ver que no se va yo le quería mostrar para que vean que si nos reconoce o no reconoce este... ¿como te llamas? ajá 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 ¿tienes hambre? que tiene hambre ajá ajá el recibe solo pisco ajá mira para ver que es lo que nos dice nosotros ajá 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 te acordás de que antes no nos recibía jugos ajá 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 o sea por una razón ¿verdad? ajá lo que pasa es que miran pues a veces le van de una vez va ajá ajá es lo que me dijeron amigo si pero tal vez tal vez no es verdad es mentira no es que si es verdad ajá pero como el no sabe lo juntan entonces lo han puesto bien mareado ajá ajá eso es lo que nos han dicho nosotros le vamos a regalar esto a ver que hace ahorita se va a hacer hasta la misma te vea no te vea ajá ¿estas contento? eso eso saber quien sabrá el nombre de él verdad ajá ajá yo me lo sabía fijate como le daba yo la verdad no me acuerdo no sé a comprar se agarra una pata vean amigos y amigas ahí está el muchacho niño o muchacho yo la verdad no sé cuántos años tiene pero está viendo a ver qué clase de golosinas va a comprar hasta aquí vamos a dejar ahí vamos a ver qué es lo que hace y perdonen si estoy hablando algo calladito pero es por lo de la mascarilla por la mascarilla es de que no sale bien bien la voz y pero quien te dijo el nombre la vez pasada una de mi prima ah una de tu prima como te llamas y para comprar cómo le hará esa es mi pregunta no sé solo con señas va donde mira lo que le gusta y me imagino que solo dice o sea como dando a entender quiero esto señor es que no me pregunta cómo se llama el niño no sabes ay yo no sé ¿cómo se llama el niño? ¿cuál? ¿cómo se llama el niño? el niño o sea este muchacho cómo se llama ¿cómo? Davis wow davis se le agradece muy amable o sea davis davis ¿ustedes saben quién se llamaba? ¿cuál es el nombre? davis si ay no qué bonito el nombre no en serio está bonito el nombre en serio ahí un saludito ahí para todos los davis entonces mira pues la intención de la vez pasada este era esa para conseguirle algo de ropa y todo pero ya no venimos por esta área aunque sí está retirado está lejos vos legalmente sí estamos llegando a otro extremo de la playa imagínense todo eso así allá está cerquita la playa del semillero ya sí aquí ya está cerquita para la playa en serio de donde nosotros venimos es cierto pero lo principal es de que anteriormente ya lo habíamos transmitido grabado más que todo pero no usa la ropa se lo quita no le gusta se quita la ropa entonces pero no le gusta porque creo como ves como le gusta andar así nomás ajá casi todas las veces así lo está acostumbrado a andar así así lo hemos encontrado ajá ahí a menos de que si le regalaba un par de kites a ver si se pone kites aquí al abuelito le regalamos la vez pasada un par de kites que se compraron aquí verdad cuando vino a comer también ajá a ver quién se acuerda del nombre de él de verona o no es que ya tenemos días de no venir aquí pero por lo retirado ajá don juan no 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 es un nombre domingo no domingo ah bien no bien domingo ajá será domingo si me late me late que si nosotros le vamos a un señor que se llama domingo porque lunes porque lunes no ah ni martes no es una regadera nada más nada solo para que le pongan un poquito de sentimiento pues ya como decía que un saludito ahí para los davis tanto como para davis y también para todas las personas de que nos van a ver verdad vamos a ir a ver una vuelta para ver hasta a donde la otra vez íbamos a ver donde vive pero no donde será yo conozco conoces conozco que me mostraron pero no sé y que tal si le decimos que se vaya añucar o no no sé se puede caer si por la bicicleta en serio y que se haría en serio ah de veras vamos a ver otro rato sí y veamos y platicamos con la abuela ah ok entonces amigos vamos a continuar dentro de un momentito vean amigos allá viene ahí viene vamos a ir a ver a su casa vean ahí nos viene siguiendo el muchacho o el niño como ustedes le quedarán decir verdad para que se den cuenta que él cuando nos ve él nos sigue hasta para donde nosotros vayamos sí él conoció a la nena y cuando la vio ay se puso feliz sí ajá sí cuando vio a la nena cuando vio a la nena y y la nena le hizo 11 años también nos saludó y se vino para allá dice para allá dice por donde vive tu mamá tu mami dijo ¿dónde vive tu mami? allá ahí ¿dónde vive tu mamá? me asustaste vean amigos y amigas ahí viene el muchacho allá se quedó yo creo que nos va a seguir allá viene la canción allá se quedó ve a ver qué yo creo que va a comprar algo no sé ok ok